La importancia de la etapa del diario de hoy tiene que ver con Tafí del Valle, con las multas que se le van a aplicar a aquellos que construyan en el pelado. Vos estuviste, sobre fines de la semana pasada en Tafí, estuviste recorriendo esa zona. Contanos un poquito más sobre esto. Bueno, es sorprendente, ¿no? En cuatro meses tenemos dos leyes de la legislatura que protegen de manera específica al pelado, que es este cerro que durante un par de décadas estuvo abandonado, como dicen los propios vecinos. Y ahora vemos que la novedad es que, digamos, para quien construya o lotee en el pelado, la multa puede llegar a ser realmente tan alta que le espera la bancarrota. Más o menos ese título que hemos puesto hoy en la etapa. El Estado tiene, digamos, autorizado, o sea, autorizó a sí mismo a fundir prácticamente a quienes avancen con edificaciones allí. Claro, porque son multas de hasta un millón de pesos, Irene, o más. De 20 millones. No, no, las multas irían de 1,7 millón a 30 millones actualizables, porque se tomó una medida que es el sueldo básico inicial de la administración pública que va cambiando con los reajustes que se hacen por inflación, ¿no? Sí. Lo que vemos es que realmente es muy categórico el mensaje que ha mandado la legislatura, pero la pregunta es siempre si una ley puede transformar la realidad. Yo creo que una ley puede captar lo que pasa en la realidad y ayudar a cambiarla, pero aquí hace falta un Estado que se arremangue las mangas y vaya y al pelado lo recorra y de verdad controle como corresponde. Esto no ha sucedido y ni siquiera ha sucedido desde marzo cuando comenzó a regir la veda de las construcciones, ¿no? Claro. O sea, hoy vemos fotos en la gaceta que muestran que el día jueves había movimientos de tierra, había materiales acopiados en terrenos, en fin, o sea. Sí, que dan la pauta que se sigue construyendo. Sí, digamos, y esto está generando, José y Carolina, una gran tensión dentro de la zona del pelado, específicamente en esa ladera donde hay vecinos muy movilizados que se llama Arroyo Morales, porque, digamos, los vecinos están yendo a enfrentar a otros vecinos. Claro, claro. Entonces, esto es, digamos, hay denuncias cruzadas, amenazas, ataques en las redes sociales, bueno, nosotros lo hemos visto el día jueves cuando fuimos, digamos, vimos el clima de violencia que se vive allí, que el cerro pelado realmente es un lugar que es muy frágil, se cae, el cerro se cae, la tierra se desplaza y los propios particulares tienen que construir defensas. Bueno, esto creo que es elocuente y de alguna manera ilustra lo que sucede ahí. Y de verdad, aunque ha habido ya una ley, los vecinos no sienten que haya cambiado gran cosa. Claro. Veremos qué pasa ahora con estas altas multas y veremos si el Estado puede incorporarlo. Se controlan, básicamente. Porque sin controles no hay sentido que esto... Claro, que funcione. Estamos llenos de normas que establecen castigos muy altos, solamente pensemos en el Código Penal, por ejemplo, y que no lo van a hacer aplicadas, ¿no? Entonces, del dicho al hecho siempre hay un largo trecho. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien. Irene, y hablando de esto, ¿no?, de cómo ha crecido Tafí, la construcción en general, está bien que el caso del pelado es un caso aparte en general, pero ves que hayan lugares en Tafí del Valle que tengan o puedan llegar a tener el mismo destino, digo vos que estuviste en la zona, porque la verdad que es impactante cuando uno va después de mucho tiempo a Tafí, observar eso, ¿no?, el descontrol para todos lados, desde el punto de vista que miremos, ¿no? Bueno, el Moyar es una zona realmente también que ha sido urbanizada agresivamente. Lo que se ve en general es una tendencia a achicar los terrenos, ¿sí? Los terrenos tienen que tener ciertas dimensiones para que de alguna manera no modifiquen el paisaje, ¿no? En el Moyar eso se perdió, el loteo irracional es realmente una regla. Y bueno, también hay ahí toda una tremenda discusión, ¿no? Porque, hola. Sí, te estamos escuchando. Hay una gran discusión porque lo que vemos es que los lugareños y los moradores permanentes del Valle de Tafí es como que han quedado bastante rinconados por lo que es el bull inmobiliario en Tafí del Valle. Es el único lugar que ha crecido sostenidamente casi al mismo nivel de yerabuena, me atrevería a decir, en la provincia de tantos años, y comprar una propiedad para los propios nacidos, bueno, no nacidos porque ya la gente no nace en Tafí del Valle, pero sí los que viven ahí, los lugareños, se ha convertido en algo inaccesible, ¿no? Ellos no pueden acceder. Entonces, esto ha llevado a desarrollar asentamientos, pequeñas villas, pequeños, digamos, de alguna manera construir en altura, algo que también está prohibido en Tafí del Valle para la preservación del paisaje. Bueno, es todo bastante complejo cuando uno lo ve, no hay planificación, no ha habido planificación estatal, y bueno, el pelado es, de alguna manera, la expresión de esa improvisación y de esa falta de respeto hacia la naturaleza de la montaña, que es tan particular, ¿no? Totalmente. Cuando uno, de alguna manera, no, digamos, preserva las caídas, las pendientes, y bueno, las pendientes después buscan la forma de moverse, ¿no? Sí, sí, sí. En ese buscar la forma se pueden llevar por delante casas, personas, autos, etcétera. Irene, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Irene. Que tengas una buena semana, ¿eh? Te mandamos un saludo. Listo.